Expertos en agronomía, computación y física de la Universidad de Costa Rica unieron sus conocimientos para desarrollar un invernadero inteligente el cual brinde un mantenimiento automatizado a los cultivos a través del Internet de las Cosas. La idea de que el proceso sea automático te libera de estar revisando que los parámetros vayan bien en la misma plantación. Si lo tenemos en una plataforma y accesibilidad fácil, por ejemplo en un celular o una tableta, podemos estar monitoreando nuestro sistema sin que haya que estar metido dentro del campo. En vista de que la información que buscan medir puede variar, los científicos decidieron fabricar ellos mismos los sensores y dispositivos para ajustarlos a lo que se requiera. Esta solución también se acopla a uno de los propósitos del proyecto, que es ser una opción accesible y con uso de tecnología de bajo costo. Entonces nosotros hicimos aparatos pequeños que se mantienen con energía solar y transmiten inalámbricamente la señal y usted lo que hace es capturar eso en donde a usted le interese capturarlo. Pero entonces le da flexibilidad de que cada uno de los sensores y de las variables meteorológicas o agrometeorológicas que le interesa medir, las mide donde lo necesita e inalámbricamente recibe la señal donde usted lo necesite. Dentro de los datos que capturan estos artefactos, están los niveles de temperatura, radiación y humedad, así como la presión atmosférica y otras variables de importancia para una plantación. Para sacar provecho a toda esta información, confeccionaron un software. El sistema lo que se encarga es de poder almacenar esos datos y procesarlos para obtener información de interés para el agricultor, con conocimiento experto de los agrónomos entonces para poder tomar decisiones con base en los datos. Actualmente, los investigadores realizan las pruebas pertinentes con el objetivo de verificar que todo funcione de la mejor manera. La meta final es contar con un sistema completamente automatizado que no requiere un monitoreo regular, que alerte al agricultor solo cuando sea necesario y cuya información recolectada permita hacer mejoras en los cultivos. Nos estamos enfocando por el momento en invernaderos, sin embargo, queremos también llevarlo a campo abierto y tendría un enorme impacto sobre nuestros productores y queremos llevarlo a la práctica lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.